Gracias, con su venia, Presidenta. Básicamente quiero decir lo siguiente. Creo que para la Comisión de Gobernación y Población fue complicado tomar la decisión del nombre que le podríamos dar al año que entra, porque se plantearon 10 posibilidades. La CEP cumple 100 años, motivo suficiente para celebrarlo, una gran institución que ha ido consolidando, y digo que ha ido consolidando porque obviamente todavía faltan cosas por lograr la educación en este país. Tres propuestas para la independencia, por obvias razones. Dos propuestas a Ramón López Velarde, evidentemente un poeta fundamental, nuestro poeta nacional. Hay quienes hablaron de proponer el año que entra como héroes, para los héroes y heroínas contra el COVID. Y es cierto, es decir, hay médicos, enfermeras, enfermeros, que finalmente han dado la batalla y nos permiten hoy estar aquí y construir este país. Hay quien planteó la reconciliación y el reconocimiento pluriétnico de México. Hay quien planteó el año de Venustiano Carranza, sobrados motivos evidentemente también, porque su lucha dio origen a la Constitución que hoy nos rige. Y incluso hay quien propuso a la juventud, porque son momentos de cambio, de transformación, y el papel de la juventud es determinante. ¿Por qué hago este recuento? Porque me parece que todas las propuestas tenían motivos suficientes para proponer que entendamos que las luchas que nos unen como nación son múltiples, desde la juventud, los profesionales de la salud, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo no mencionar dentro de la independencia a José Fortís de Domínguez, a Leona Vicario, que fueron determinantes en la lucha, porque no solo fue una lucha de hombres, sino de mujeres también valientes que nos dieron esta patria. De tal suerte, que en esta lucha de independencia, que nace en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Municipio, que está dentro del distrito, que me honro en representar en esa lucha iniciada en 1810, que todos recordamos con ese grito de ¡Muera el mal gobierno! Bueno, pues hoy estamos justamente pudiendo plantear que el 2021 sea el año de la independencia y la grandeza de México, porque en efecto, ese 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se dieron un abrazo en Acatempan, lo que después dio origen a la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Consta que fue un abrazo, abrazos, no balazos, diría nuestro presidente. Es un abrazo el que consolida la consumación de nuestra independencia. Por eso, en efecto, Movimiento Ciudadano vamos a favor de que el año 2021 sea el año de la independencia y la grandeza de México. Y lo digo con mucho orgullo, porque siendo legislador de Guanajuato, un Estado de independentistas y de movimientos sociales que han ayudado a construir la grandeza de este país, no puedo más que enorgullecerme de esta idea, porque finalmente, como guanajuatense, como legislador de Guanajuato, estoy convencido que siempre vamos a estar a favor de las y los ciudadanos y que muere el mal gobierno.